Como desmarcándose de ese océano de construcciones amarronadas y rojizas, en el horizonte de Roma se distingue un monumento colosal por su tamaño y su blancura. Es el monumento a Vittorio Emanuele, levantado en honor al héroe nacional que en marzo de 1861 agrupó a los distintos estados que componían la península itálica en uno solo, dándole paso al nacimiento de la Italia Unificada. Y así como la ciudad eterna le rinde homenaje al primer rey de Italia, al padre de la patria, la Roma, el equipo de la Serie A, después de un comienzo irregular, ha rescatado a uno de sus héroes históricos para enderezar la campaña. Tras la salida de José Mourinho, La Loba apostó por Daniel Ederossi, quien jugó 616 partidos y convirtió 63 goles para el Yaloroso, siendo el segundo futbolista con más presencias en uno de los clubes más tradicionales del calcio. El debut de Daniel Ederossi no pudo ser mejor. Ante tanta expectativa en el estadio olímpico, Roma respondió con un triunfo por 2 a 1 frente a Verona para empezar la recuperación. Y a los 40 años, y con 19 temporadas en la escuadra, solo interrumpida por su cierre de carrera en Boca Juniors, Ederossi, en medio de la emoción del festejo, se encontró con un cartel inolvidable de los tifosi de la curva azul. Romanista y nuestro orgullo. Daniele, siempre a nuestro lado. Bienvenido de nuevo, capitán. Ci son hombres que refleten, hombres que se ponen dentro. Obviamente, no es solo querer volver a meterse la pelpa, no es solo un discorso de vez o de nostalgia del pasado. Uno hace una análisis veloce de los valores de esta squadra y la única razón por la que hubiera dicho o no es haber pensado que la squadra era una squadra mediocre, escarsa. Diseñado por el arquitecto Giuseppe Sacconi en 1885, el monumento a Vittorio E. Manuele fue inaugurado el 4 de junio de 1911. Está construido en mármol, que se extrajo de las canteras de Botticini, cercana a Sabrella, mucho más blanco que el travertino utilizado en otras obras. Mide 135 metros de ancho y 70 de altura y en su fachada, además de escaleras y columnas corintias, destaca la enorme escultura de Vittorio E. Manuele a caballo. El altar de la patria, como se lo conoce, está coronado por carros de bronce en sus extremos y se ha convertido en atracción turística por la vista fantástica de Roma, que regala al visitante que logra alcanzar la terraza. Pese a ganarse la idolatría de los hinchas por su liderazgo y los triunfos en las Copas Italia de 2007 y 2008, De Rossi firmó apenas hasta junio de este año. Y frente a la propuesta de la familia Fredkin, los norteamericanos propietarios de la Roma, el ex técnico de Spall ni siquiera le puso cifras a su contrato. I presidenti Dan, Ryan, Friedkin son stati clarísimi sulla durata del contratto e sul tenore de la mia permanencia aquí. Obviamente, yo he dicho, ok, va benísimo, metete la cifra, voglio un bonus para la qualificación de Champions e l'unica cosa que gli ho chiesto è di trattarmi di allenatore, di non trattarmi di bandiera, di ex giocatore, di leggenda, dal primo o secondo in cui lo sentite, in cui è arrivata questo messaggio che veramente non mi aspettavo, e io me la giocherò fino alla morte per rimanerci qui. Il tempo, 6 mesi o varias temporadas, in questi casi è lo di meno. In Italia e la Roma, per distinti circunstancii, per un par di héroes, la eternità sta garantizzata.